¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer un problemita de cálculo de concentraciones, concretamente, tanto por ciento en masa o porcentaje en masa. El enunciado del problema lo tienes abajo en la descripción, pero lo leo y lo hacemos. Dice, preparamos una disolución que contiene 116 gramos de acetona, 138 gramos de etanol y 126 gramos de agua. Tres componentes y nos dan masas. Calcula, determina el tanto por ciento en masa de cada componente. Como siempre, cogemos los datos del problema y los sacamos hacia nuestro papel, en este caso nuestra pizarra. Aquí te he puesto tres fotos que indicarían los tres componentes por separado de nuestra mezcla. Tenemos de acetona, vamos a ponerlo aquí a la izquierda, 116 gramos. También tenemos alcohol, etanol, son 138 gramos. Y finalmente ponemos agua destilada. De agua destilada, 126 gramos. Lo juntamos todo y hacemos nuestra mezcla, que es nuestra disolución. Una mezcla homogénea de tres líquidos. ¿Cuánto pesa la mezcla? Pues tenemos 116 gramos de acetona, tenemos 138 gramos de etanol, tenemos 126 gramos de agua destilada. Lo sumamos todo y nos salen 380 gramos de nuestra disolución que tenemos aquí preparada en un vaso de precipitados, por ejemplo. Bien, calculemos el porcentaje. Es llevarlo todo a 100. El porcentaje, tenemos masa, gramos, por tanto el porcentaje es en masa. El porcentaje o tanto por ciento en masa de cada componente de esta mezcla se calcula. Como ya sabes, dividiendo la masa de ese componente, vamos a poner aquí componente en general, lo dividimos entre la masa, siempre la masa total de mi mezcla, que es mi disolución. Finalmente lo multiplico por 100. Bien, empezamos, por ejemplo, con la acetona. Tanto por ciento en masa de acetona. Igual, raya, aquí a la derecha al 100. En la parte inferior, la masa total de la disolución, lo tenemos aquí, son 380 gramos. Te lo he puesto en rojo. Esto sería, en la parte inferior, en el denominador, 380 gramos. ¿Y de acetona cuánto tengo? Pues de acetona tengo 116 gramos, que tenemos que poner en la parte superior, 116 gramos. Gramos arriba y gramos abajo se me van. 116 entre 380 lo multiplicamos por 100, nos sale un 30,53 por ciento del primer componente de la acetona. Vamos para el segundo. El tanto por ciento en masa, vamos a ver, antes se me ha olvidado, aquí era masa, no es lo mismo masa que volumen. Del etanol, del alcohol, va a ser, igual que antes, aquí, porcentaje es por 100. La masa total es la misma de antes, seguimos teniendo en total 380 gramos. Pero ahora de etanol, lo hemos sacado, lo enunciado, lo tenemos aquí en medio, son 138 gramos. Luego aquí, 138 gramos. Gramos y gramos se me va, y de etanol nos sale un 36,32 por ciento. Y finalmente, el agua destilada, el tanto por ciento en masa, no se nos olvide, masa de agua, pues igual que antes, ¿no? Aquí a la derecha al 100, ponemos los 380 gramos de disolución, que es el total, y de agua ¿cuánto tengo? Pues nos vamos aquí al enunciado, y teníamos 126 gramos de agua. Por tanto, en el numerador, 126 gramos. Tachamos gramos y gramos, y nos sale un 33,15 por ciento de agua. Evidentemente, este último lo podríamos haber hecho de otra manera, incluso más rápida. El tanto por ciento en masa de agua sería la resta entre el porcentaje suma de todos, que es un 100 por 100. Le restamos el porcentaje de acetona, el primero que hemos calculado, que es un 30,53. Le quitamos el segundo componente, que es el etanol, un 36,32 por ciento. Y nos queda un 33,15 por ciento de agua, tal y como habíamos calculado con la fórmula. Hasta aquí el problema. Cualquier duda, a tu disposición. Venga, al lío.